¿Qué me corté bien? Sí, estás va, pero te corté el peinado que te lo peluquería. A la señora que voy siempre, le tomé un taxi y me fui. Bien. Me cobro barato, bien y no. Bueno, están presentando el peinado nuevo, que le cobro barato, bien, que te tomé un taxi, donde peluquería. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, Sepran. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a esperar si llega alguien. A ver si te queda bien la peluquería. Ya hay un ojito que te está mirando, que fue a la peluquería. Ya hay dos. Está Guillermina, que la veo. Esas cosas no se cuentan. Y si recién te quito todo al aire, que fuiste a la peluquería, que barato. Estaba firmándose todo. Buenas noches, Sepran. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos. Vamos a seguir el Buenas noches, Sepran. Ya casi lo hemos terminado. Nos va a acompañar este último año, casi hasta el final de año. Un autor que es fabuloso. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos el nombre del autor? A ver si se acuerda. Moravito. Muy bien. Dice Mari Villarreal. Hola, buenas noches. Esta bella señora. Ay, sí, fue a la peluquería. Bueno, muchas gracias. A mí no me gusta decir nada de eso. Estoy bella. Mari, muchas gracias. De hecho, moco. Yo vengo a la facultad. Bueno, recuerda, dice, Buenas noches, Raquel Andrés. Siempre hermosa, sí. Va a la peluquería. Siempre hermosa. Te mandan flores. Gracias, Susana. Bueno, un beso para todas. Realmente. Eso estimula. Estimula mucho. Bueno, estábamos con el libro de Moravito, se dice. En realidad, es la palabra estrújula o sobre estrújula, no me acuerdo. Sí, Moravito. El idioma materno. Sí. El idioma materno se llama el libro. El trozo que les voy a leer ahora, no sé si vamos a empezar ya o vamos a empezar a esperar a otras chicas. De todas maneras, este autor tiene realmente todos, todos los escritos como para pensarlos después de haberlos escuchado. Este que voy a leer ahora se llama El alma y los gestos. Se puede cambiar una cara con el maquillaje, una peluca o la cirugía plástica. Pero no se pueden cambiar los gestos. La manera de correr, de peinarse, de dar un apretón de manos o de sostener el tenedor no pueden alterarse con ninguna cirugía. Nuestros ademanes son intransferibles. Nuestro olfato, en cambio, es uno de los más pobres del reino animal. En cierto modo, la capacidad que tenemos de captar un sello específico en los gestos de otra persona es el equivalente de la capacidad olfativa de muchos animales. No sé si otras bestias poseen este don nuestro, pero supongo que el cachorro de una camada reconoce a sus hermanos por el olor y no porque advierta a un parecido entre ellos. Lo que llamamos parecido pertenece al ámbito de la gestualidad y no es gratuito que una de las acepciones de gesto sea la de semblante porque nuestros gestos no se definen tan bien como nuestra cara. Quizás se falta una capacidad lingüística desarrollada para que una característica física se transforme en una abstracción. O sea, en un signo que podamos identificar aun cuando la característica haya cambiado, como cuando reconocemos en un anciano los gestos que tenía de joven. Los gestos del viejo no son los mismos porque su cuerpo ya no es el mismo, pero el acorde, por llamarlo así, que lo vincula y forma un estilo gestual, no ha cambiado. Y ese estilo, ese acorde, es la abstracción que retenemos y reconocemos como peculiar e intransferible de esa persona. Los humanos tenemos la capacidad de ver personas y no individuos. Y la persona es un conjunto de rasgos de permanente conexión. Y esta conexión, esta armonía, es aquello que logramos abstraer a tal grado de que podemos reconocerla en otros individuos. Tienes gestos de fulano, le decimos a alguien, o tienes su mirada. Es seguro que el concepto de alma no habría surgido sin esta facultad de reconocer en los otros una armonía, un sello singular en sus gestos. Le atribuemos un alba a alguien en virtud de la misteriosa amalgama que los une y que, en una eventualidad más allá, sería casi lo único que nos permitiría reconocerlo. Con esto terminamos el alma y los gestos. Bueno, y a mí me toca desconfianza en el oído. He perdido con la edad algo de capacidad auditiva. Y si me dicen un nombre, un nuevo que no entiendo, pregunto cómo se escribe. Solo cuando me lo han deletreado me siento a mis anchas. Ya no confío en mi oído. Debería esforzarme por escuchar mejor y no aferrarme a la letra escrita, como a una tabla de salvación. Pues cuando alguien nos deletrea un nombre o una palabra, nos está matando porque nos excluye del lenguaje. En rigor, las letras de una palabra no existen porque los fonemas no se pronuncian aisladamente. El fonema es una abstracción, una disección del habla o, en el mejor de los casos, un balbuceo. La palabra es entera, como un soplo. Cada vez que deletreamos para oír mejor, detenemos ese soplo y nos separamos del mundo. La escritura inventó los sonidos aislados y exhibió una desmembración del lenguaje que era inconcebible antes de ella y que aquellos que no saben leer ni escribir desconocen por completo. Un sordo inventó la escritura. O la escritura es la venganza de los sordos. Una artimaña que nos ha hecho desconfiar de la palabra desnuda, la palabra que se oye y nos hace recelar de nuestro oído. El simple hecho de hablar de las palabras es ya una deformación derivada de la escritura. Es por la escritura que ha surgido la palabra como la soberana e indiscutible del lenguaje, junto a la creencia de que hablar consiste en encadenar palabras. Sabemos que no es así. Que hablar es algo parecido a saltar sobre las piedras de un torrente donde pisamos solo algunas piedras, aquellas que nos permiten saltar hacia las otras. Solo gracias a esta relativa refutación de cada piedra podemos cruzar hasta la orilla. Del mismo modo, hablamos porque a cada paso nos desentendemos de lo dicho y este desentendimiento alcanza su plenitud en la poesía. Con ella nos apartamos definitivamente del deletreo perico, de la conservación juiciosa, pues en el poema la palabra es sometida a la mayor refutación posible, al grado de que todo él puede verse como una sola palabra, una sola emisión de voz, un único salto de una orilla a otra. Qué hermosa definición de la poesía y del lenguaje hablado. Nos va quedando, después viene verso y prosa, el idioma solitario. Es un libro precioso este. El diccionario estúpido, el políglota. Todo versa por supuesto sobre la palabra, la escritura, por qué traducimos. Drácula y el idioma, tiene textos hermosísimos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si la pasaron bien, que lo compartan, que lo escuchen después en diferido, que lo pasen por WhatsApp. Dicen muy buenos los textos de hoy. Bueno, me alegro. Susana, Elena Turturro es nuestra fan número uno. Nuestra fan número uno. Gracias Susana. Gracias. Gracias a la Guilla que nos escuchan, a Cristina. Que tengan muy buenas noches, que duerman bien, que descansen, que tengan una linda cena. Los escritores nos hacen descubrir detalles y rasgos humanos que no las tenemos muy en cuenta y nos dejan pensando. Me alegro, Mari. Muchas gracias por estar también ahí. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Sí, muy importante. Nos dejan pensando, pensando en lo que ellos dijeron y que tiene mucho que ver con algo que no habíamos tenido en cuenta antes. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Eduardo Galeano, otro gran escritor uruguayo. Nos dejan senti pensando. A veces sintiendo, otras veces pensando. Que tengan linda noche. Muy buenas noches, Ebram. Buenas noches, Ebram. Gracias por escucharnos. Chao. Buenas noches. Chao.